Al Cabo Peinayus Al Cabo Peinayus Al Cabo Peinayus Tal vez a mí de soñar alguna amante de coda Hace años en esta hora la me sueña inquieta Pero la juicia ocupa en esta hora lejana Hay amigos en tu ventana humildemente no saludar Pero la juicia ocupa en esta hora lejana Hay amigos en tu ventana humildemente no saludar Música Hay amigos en tu ventana humildemente no saludar Pero la miro más de mí o no Música 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 En esta forma linda, trigueña, en herencia se guiro, se lo yo Levante, niña, canegañera A mi, a esa rey, voy tú Y a la, se estrella toda ilumina, no, hija, wey, ya me desea ser Entre tus rosas más perfumadas Y yo, cantando trase con él En esta forma mamá mía, vengo a decirte hoja y hoja, y me despido ya viene el día Alumbra, senda, cera, pera La mariposa ya va volando entre las flores de tu jardín Y yo, el pajama del hinchado, me voy llorando solo por ti Te lloro por ti El mundo se preocupa, la juicia es el asesor Para vos y pan, y cuérete, reñamos yo ya Que puedes mientre, se con asumere, monocuba Máupe, huy, vente, acá va, y temase a tu estar Si andas ahí para adelante, ni por la llena, tope, jarepe Quiero que la peña, se hay de mí, meña, ya es a pez Ay, cojamos a maúpe viviente, opa, sequepe Se pape guay, se ande lloromiente, ayerure E yo lo muete, rosa, pote, pendejo, wey, te va Iñá, cojue, pejamo, wepa, va, ují, aze Anja, coan, we, gise, go, aze Wise, moingo, beba Ay, cojamos a co mundo, coame, aga, je Doi, mi, oñi, eba Doi, mi, po, suba, se, ya, eba Jera, pucue, añe, jundita, cuñata, aí Oñare, dale, azuruta, se acame hoy quemar Se pa moñata, je, embo, suba, de yurumi Yurumete, sembolejuma, hoja y tipoma Hoy narajata, coxerenbele, yeira, pues Oye, hay, tenes, ese, oca, mua, mue, ve, pora La, mas, en mi, la, na, se, ma, eita, la, cae, ve A, 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 cuevo, como, me, ma, se, le, co, jade Hoy narajama, se, a, la, pue, ve, en, we, mi Yurumete, sembolejuma, coxerenbele, yeira, pues Yurumete, sembolejuma, ma, se, le, coxerenbele, yein, us Yurumete, sembolejuma, coxerenbele, yeira, puan, we, hi, hu, 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 hu.. ¡Gracias! 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 Y en el trono del Señor ha volado una paloma Y al mundo le asoma en aquel nuevo señal Y una voz angelical que canta en la penumbra Al salir de aquella huma una estrella brilla ¡Gracias! 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 y va a cubrir a ver, hay un milón de renda, pero es consola, se le cobe, a coja, hay baite, hay un beco, la y me jabe, va a pura, hey, vamos a la capa, pero ya te amas, goce, se tuya, yo guapete, la taica tuya, arde mediado, porque tengo despreciado, con grima se mombó, parece ya ese corazón, hay seite artizado, a la capa, pero ya te amas, goce, ven a sembrar a camí, ay caray, nero, vétame, a que abone a cangüta, pecero, vas a cohetí, a muy nada más a veí, a muy telestero, guapé, ve a la puerta en el jame, o sea, con cero, a mi pie, y el pujante, nace el inme, porque ya, co, en bota, y te va, te hace un morotillo y quema, poniente, pebo, cañú, o sea, en bota, cuara, oye, ote, vuelve a ver, o me, el pujante, inspiración pato, ¡Gracias! 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 ¡Gracias!